¿Qué es la base de datos de la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid? A continuación, vamos a ver cómo accedemos a ella, qué contiene, haremos distintas formas de búsqueda, veremos cómo se utilizan las herramientas de ayuda y, por último, cómo se accede al texto completo de los documentos. Para entrar en la base de datos podemos hacerlo de dos maneras, o bien poniendo el nombre en el cajetín de búsqueda del catálogo CISNE, ponemos Sique y cuando le damos a buscar nos llevará al registro bibliográfico de la base de datos. Si le decimos ver ahora, entramos directamente en ella. Pero una manera más rápida de acceder es a través de nuestra página web, la página web de la Biblioteca de la Facultad de Psicología, en el enlace bases de datos, nos lleva a un listado de las bases de datos más importantes de psicología y drogopedia. Y dentro de ellas está Sique. Sique contiene artículos de revista en español y la cobertura temporal es desde 1970 hasta la actualidad. Cuando entramos en la base de datos nos encontramos esta pantalla que es la única que tiene la base de datos. Vamos a ver un poco cómo es la interfaz. En la parte derecha vemos un listado de revistas que son aquellas revistas de las cuales hay artículos volcados en la base. En cada título es un enlace. Si clicamos en él nos llevará a todos los artículos de revista de ese título. Y si además esa revista nos ofrece la posibilidad de acceder al texto completo, debajo del título veremos un enlace a la web de la revista. Entramos en él y a través de él ya navegaríamos y buscaríamos el artículo que nos interese. Eso en la parte derecha. En la parte izquierda vemos que hay dos formas bien diferenciadas de hacer una búsqueda. La búsqueda en el índice de términos que consta de un cajetín solamente. Le meteríamos aquí el término que queríamos y cuando le decimos que busque nos llevaría al lugar donde se encuentra el índice, donde se encuentra ese término. Y más abajo hay otro búsqueda que es diferente al anterior, donde ya encontramos el formulario. En el formulario vemos que hay distintos cajetines para que yo introduzca distintos términos. Hay un desplegable con los campos del registro y hay otro desplegable con los operadores con los que yo quiero relacionar los términos. Este tipo de búsqueda además permite una limitación por título. O sea, si queremos que el término que yo le he introducido aparezca en un título determinado de revista, lo haríamos aquí. Y además puedo limitar por año. Más abajo vemos que hay dos enlaces. Uno es a la guía de uso de la base de datos que nos puede servir de ayuda. Y más abajo a una herramienta fundamental cuando hacemos una búsqueda por materia que es el tesauro. Los consejos para realizar la estrategia de búsqueda es buscar en campos específicos. O sea, decirle si yo quiero hacer una búsqueda por autor, por título, etc. Decir en qué campo quiero que me busque el término que yo he introducido. Utilizar los operadores booleanos y utilizar el tesauro y además hacer la búsqueda por índice en determinados casos. Vamos a empezar haciendo una búsqueda o en el formulario de búsqueda. Aunque el formulario de búsqueda es uno solo, no hay una pantalla para la búsqueda básica y otra para la búsqueda avanzada, sí podemos hacer los dos tipos de búsqueda. Si nosotros introducimos un término en un cajetín sin decirle nada más, estamos haciendo una búsqueda básica. ¿Qué es apropiado en caso de que queramos hacer una búsqueda bibliográfica rápida y sencilla? Busca en todos los campos del registro. Si yo tengo un dato muy concreto que me va a identificar un número manejable de registros, podría hacerlo aquí. Por ejemplo, yo quiero saber todo lo que hay publicado sobre un congreso. Si yo pongo aquí el título de un congreso, Congreso Español de Análisis Transaccional, y le digo que lo busque, aunque me está buscando en todos los campos del registro, al ser una cosa tan concreta, lo que le estoy pidiendo, lógicamente va a estar relacionado con el congreso. Van a ser las actas, las conclusiones, algo sobre la organización, etc. En este caso, podemos hacer una búsqueda básica. Pero la búsqueda apropiada es la búsqueda avanzada. Cuando hacemos búsqueda avanzada, pues cuando introducimos aquí un término, le decimos dentro de este desplegable que contiene todos los campos del registro, en qué campo quiero yo que me haga la búsqueda, si es autores en autor, si es descriptores porque yo quiero una búsqueda por materias, o título, o título de revista, etc. Y además, los distintos términos los relaciono con los operadores booleanos. Los operadores booleanos que se utilizan en esta base de datos son o, y, cerca de, adyacente, hay, pero no. Vamos a recordar un poco cómo funcionan. Si yo utilizo el operador o, voy a recuperar registros que contengan cualquiera de los dos términos combinados. Si utilizo el operador i, voy a recuperar registros que contengan a la vez todos los términos combinados. Cerca de, recupera términos que se encuentran en el mismo campo de un registro, adyacente a aquellos términos que se encuentran seguidos en el mismo campo de un registro, y, pero no, recupera registros que contengan el primer elemento, pero no el segundo. Los operadores más utilizados son i, y, pero no. Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por materias utilizando el tesauro. El tesauro es la lista alfabética de todos los términos que definen las materias de la base de datos. Como hemos visto antes, hay un enlace aquí abajo. Entonces, yo, antes de introducir el término de búsqueda, el término de materia, tengo que consultar el tesauro para ver si está admitido. Vamos a hacer una búsqueda utilizando el operador i, y las materias dislexia y dominancia cerebral. Hablo del tesauro, y este tesauro está en PDF, es el tesauro ISOC, y, como veis, es un listado de términos que definen las materias de la base de datos. Tiene una estructura jerárquica en la que vienen los términos generales, de ellos cuelgan términos específicos, y, además, encontramos términos relacionados. Vamos a dislexia y vamos a ver lo que significan las abreviaturas. NA es una nota aclaratoria, una breve descripción de lo que significa el término. UP significa úsese por, o sea, quiere decir que todos los términos que vienen a continuación de UP no están admitidos y para conocer lo que hay sobre ellos tendríamos que utilizar el dislexia. TG es término general y TR es término relacionado. En este caso, dislexia es un término muy concreto, con lo cual no tiene términos más específicos que cuelguen de él. Vemos, por ejemplo, en disfasia, sí hay uno más concreto, que es TE, término específico, alexia. En este caso, no. Bien, ya hemos visto que el término está admitido, pero queremos, además, relacionarlo con dominancia cerebral. Buscamos dominancia cerebral y encontramos que también está admitido. Lo que tenemos que hacer es volver al formulario de búsqueda e introducirle los términos manualmente. En el primer cajetín pondríamos dislexia. A continuación, le diríamos, como estamos haciendo, una búsqueda por materia que nos lo busque en el campo descriptores. Elegiríamos un operador, por defecto está el operador y, en este caso nos vale, no tenemos que cambiarlo. Y a continuación, pondríamos el siguiente término, dominancia cerebral. Le diríamos también que en el campo descriptores, porque queremos que los dos términos sean materias. Le doy a buscar y me salen cinco registros que tienen como materia, los cinco tienen dislexia y los cinco tienen dominancia cerebral. Ahora vamos a hacer una nueva búsqueda utilizando el operador, pero no. Yo voy a hacer una investigación sobre trastornos de la conducta alimenticia. Voy al tesauro para cerciorarme de que ese término esté admitido. Busco trastornos de la conducta alimenticia. Trastornos de la conducta alimenticia lo encuentro aquí. Y veo que dentro de los términos específicos que cuelgan de trastorno de la conducta alimenticia, está anorexia nerviosa. Pero mi trabajo no va a tratar de la anorexia nerviosa. Entonces, quiero que me lo excluya de la búsqueda. Para esto sirve el operador, pero no. Volvemos a la formulario de búsqueda. Y le ponemos los términos trastornos, la conducta alimenticia. En el campo de escriptores, o sea, como materia. Y aquí sí que tenemos que cambiar el operador. Y le vamos a decir, pero no quiero nada que trate la anorexia nerviosa. Y también en el campo de escriptores. Y le puedo hacer una acotación temporal. Quiero lo más reciente, los años del 2016 al 2018. Y entonces me encuentro 31 registros. Todos ellos tendrán como materia trastornos de la conducta alimenticia. Pero ninguno tendrá como materia anorexia nerviosa. Ahora vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por materia, pero sin consultar el tesauro. Vamos a suponer que a esta búsqueda, el término que nos ha ocurrido es trastornos alimenticios. Puede ser perfectamente. Y no hemos consultado el tesauro. Le decimos que busque trastornos alimenticios en el campo de escriptores. Y me dice que no tiene resultados, que no ha encontrado registros. Os enseño esto para que veáis la importancia de consultar el tesauro. Y utilizar el término que esté admitido en dicho tesauro. Ahora os voy a mostrar otra herramienta de búsqueda que puede ser útil en algunas ocasiones, que es el truncamiento. Esta base de datos utiliza un símbolo de truncamiento que es el dólar y se utiliza al final del término para recuperar palabras con la misma raíz. Si yo introduzco aquí un conducto, le pongo dólar, para obtener registros en los que se nombren todas aquellas palabras que empiecen por conducto, conducta, conductismo, conductista, etc. Año 2018, voy a acotarlo porque será una búsqueda muy amplia realmente. Esto os lo estoy enseñando así, pero lo lógico es hacerlo con búsquedas combinadas, etc. Pero quiero que veáis cómo funciona. Le doy a buscar y me salen 106 registros. Si yo los analizara, todos ellos contendrían palabras que empiezan por conducto. Bien, ya hemos visto cómo se hacen unas búsquedas utilizando el formulario. La búsqueda básica, cuando no le introduzco el término y no le digo nada más, y la búsqueda avanzada. Y ahora vamos a ver la otra posibilidad que me ofrece la base de datos, que es buscar en el índice de términos. Es un índice general de autores, títulos, revistas, etc. Y está integrado en la base de datos, por lo cual me va a permitir la búsqueda directa. ¿Cuándo es importante hacer la consulta en el índice? Pues hay dos casos. En el caso de búsqueda por autor, en este es fundamental, si nosotros queremos conocer todas las publicaciones de un autor, deberemos ir al índice, porque los autores no siempre firman sus trabajos de la misma manera. Pueden aparecer con dos apellidos, con un apellido solo, con el nombre entero, con la abreviatura, etc. Si queremos conocer todos los trabajos que tiene este autor en la base de datos, tenemos que ir al índice. También es importante cuando queremos conocer los trabajos que se han publicado en una revista y el título de la revista es muy genérico. Vamos a hacer un ejemplo por autor. Yo tengo un autor o autora, Gavari Gambarte, de la cual quiero conocer sus trabajos. Introduzco el término en el cajetín, le doy a buscar y a la izquierda me aparece la parte del índice donde figura esta autora que, como veis, firma de seis maneras diferentes. Como yo quiero conocer todo lo que hay en la base de datos, elegiría todos. Y lo que os decía antes, como está integrado el índice en la propia base de datos, ya no tengo que ir al formulario a teclearlo. Desde aquí mismo le digo muestra registros de la entrada marcada. Y entonces obtengo diez referencias en las que en todas figurará esta autora firmando de distinta manera. Vamos a ver ahora cómo se presentan los resultados. Estamos en una página en la que se presentan de forma abreviada. Vemos que hay un título del artículo. A continuación vienen los autores que tienen hipervínculos. Si yo clicara en cualquiera de ellos me llevaría a todos los artículos que tiene este autor en la base de datos. Y a continuación viene el título de la revista y los datos concretos. Año, volumen, número y páginas. Y además en esta visión, a la izquierda, el primero tiene un cuadernito que me está diciendo que tiene acceso al texto completo. Cuando yo clico en él, me lleva a la página de la revista, la página web de la revista. A partir de aquí, yo con los datos que me da Sique, buscaría el 2012, volumen 9, número 1 y accedería al texto completo. Pero hay otra manera de presentar los resultados. Vemos que a la derecha, arriba, pone Mostrar lo mismo en formato completo. Cuando yo selecciono esta opción, encuentro ya desarrollados los registros con todos sus campos. Los autores, la afiliación, es decir, el lugar donde están trabajando estos autores, donde están investigando, que puede ser una universidad, un centro de investigación, un hospital, etc. El título del artículo, los datos de la revista, a continuación los descriptores, es decir, las materias que tiene este artículo. Y luego hay un campo que es descriptores secundarios, que a veces tienen los registros, no siempre, pero a veces cuando tienen una materia muy concreta o un título de, están estudiando un test, por ejemplo, o términos que no están admitidos en el tesauro, pero que se ha considerado necesarios que consten para definir bien la materia. Y luego, a continuación, viene un resumen. Algunos veréis que tienen número de referencias, otros no, o sea, la bibliografía. Y aquel cuadernito que veíamos en el formato abreviado que había aquí, ahora se ha convertido en otro campo, que es página web de la revista. Si clicáramos aquí, iríamos exactamente al mismo sitio que hemos ido antes, clicando en el cuadernito. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con estos resultados. Si a nosotros nos interesara guardar el resultado de la búsqueda, vamos a ver, vamos a ver, poner en formato completo. Si a mí me interesara todos los resultados, le diría guardar resultados como texto. Los convierte en un texto plano, que a partir de aquí yo lo podría guardar. Pero si yo solo quisiera unos cuantos, los tengo que seleccionar, seleccionar y antes de decirle que los guarde, tengo que decirle muestra los marcados para que me los deje en estos dos. Una vez que yo tengo en pantalla aquello que quiero guardar, le tengo que decir en qué formato quiero que me lo guarde. En formato completo, que es este, en formato breve, que es el que hemos visto antes, y luego hay dos formatos de gestores bibliográficos. Si lo fuéramos a pasar a RefWork, tendríamos que ponerle formato EndNote y luego está el formato RIS para Mendeley y otros gestores. Le diría guardar resultado como texto. Y es un texto plano, con lo cual podemos copiar y pegar, o podemos decirle que imprima en un PDF, o podemos decirle un guardar como en un archivo. Lo que pasa es que si hacemos la opción de guardar como en un archivo, tendremos que estar consultando la base de datos a través de Internet Explorer. Porque a través de Chrome, que es como lo estamos haciendo en este momento, esta opción no funciona. Pero bueno, como no hay más complejidad que esta, lo podemos hacer así también. ¿Cómo accedemos al texto completo? Pues bien, ya hemos visto que habrá registros que tengan un enlace a la página web de la revista y podemos llegar al texto completo desde la misma sesión de psique. Pero si esto no fuera así, las revistas que no tienen el texto completo adjunto, sí estarán seguro en papel en la biblioteca de psicología. No olvidemos que esta base de datos se hace con las revistas que llegan a la biblioteca de psicología. O sea que la consulta es o bien a través de la página web de la revista o bien en papel, la consulta en papel, en la hemeroteca dentro de nuestra biblioteca. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Gracias.